¿Qué tal están mi gente? El día de hoy hablaremos sobre los tipos de amigos Todos tenemos ese amigo, ese panita del arma que a donde quiera que vaya Se prendió la fiesta Entonces si tú estás con otra persona es tipo Epale, ¿cómo estás? Bien, vale, fino Buenas, buenas Este tipo de amigos por lo general suelen ser siempre los más bochíncheros Los más echadores de bromas Y por supuesto siempre suelen llenar el lugar de muchísima alegría Al momento lo despiertan, lo ponen muy alegre, muy activo Y es un tipo de amigo además bastante carismático Número 2 El sensible Ese tipo de personas que todo se lo toma muy a pecho Demasiado a pecho Hermano, cuéntame, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? Me dejó, chavo Éramos mejores amigos y me dejó por mi pez a perra Ya va, chavo, pero ya va, tampoco hables así de ella No, no, es que mira, mira Ah, ok Bueno, ya que Triste Triste Una completa locura Número 3 Por supuesto que todos tenemos ese amigo tímido Ese amigo que siempre se la pasa nervioso como tipo asustado Pero eso es porque aún no han agarrado confianza Porque, ay papá, apenas ese tipo de personas agarren confianza Se armó un tremendo descontrol Téngalo por seguro Like si estoy en lo cierto Pero este tipo de personas tímidas es porque aún no han agarrado la suficiente confianza Como para Cheque, 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 cheque Demasiado, demasiado, demasiado Dale me gusta si estoy en lo cierto Número 4 El estudioso Ese pana que siempre está al día con sus tareas Siempre tiene muy buenas calificaciones Se esfuerza demasiado por sacar muy buenas notas El mismo que tú le pediste Mano, pasame la tarea, por favor, chamo, estoy frito Necesito que me pase la tarea de pana, de pana, de pana Bueno, tampoco así Pero la verdad es que este tipo de personas Si se lo proponen Lograrán hacer todo lo que quieran En esta vida Cumplir todo lo que quieran Porque obviamente son personas que se esfuerzan Y se dedican muchísimo Así que vamos arriba a este tipo de personas ¡Felicidades! Número 5 Y por supuesto en todos los grupos Siempre está ese amigo que es mujeriego Ese amigo que es un Casanova Que nada más ver a una chica y le dice Eso mami, si eres bella Ay que romántico Y ya, son novios Deja aquí abajito en los comentarios ¿Quién es esa persona en tu grupo? Porque yo estoy seguro Que en todos los grupos Hay este tipo de personas Un geriego, un Casanova, un picaflor Así que déjalo aquí abajito en los comentarios Número 6 Además todos tenemos ese amigo físico-culturista Que se la pasa haciendo ejercicio Todo el tiempo que va para el gimnasio O que simplemente hace ejercicio en su casa Y pues tiene un cuerpo bastante, bastante bien Y por supuesto siempre están así como que Que hombre Hola chicas Siempre, siempre pasa Siempre, siempre Y por último también tenemos ese amigo De buenas ideas Ese pana que siempre se la pasa organizando eventos Que reúne a todo el grupo Y van a salir Miramos para tal lado Vamos para este, vamos para otro Un tipo de personaje es demasiado activo O sea, todas las ideas Y toda su creatividad La pone al día Todo el tiempo Es algo que impacta demasiado Y por lo general Suele ser el que activa Y mueve a todo el grupo Mira, mañana vamos para tal lado Vamos para este Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Siempre son demasiado activos Y eso ha sido todo Espero de verdad que te haya gustado muchísimo Comenta aquí abajito en los comentarios Etiqueta a todos tus amigos Si alguno de estos los mencioné Pues déjalo aquí abajito Estoy seguro que tienes muchísimos amigos de este tipo Así que no te olvides de darle me gusta a este video Y si no te gustó también dale me gusta Y además te invito a suscribirte A este hermosillo Nuestro hermosillo canal No me voy sin más a decir que mi nombre es Campos Puedes seguirme en todas las redes sociales Como arroba campos oficial Y además suscríbete a este canal Así que pues sin más nos vemos Ya va, ya va, ya va, ya va Con clase Así que pues sin más nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.